Mejor que no la toras No, no la toras Tito el tangoto que esta el vivo Tito el tangoto que esta el vivo Ya esta la Venga mira aca Es para que le digas al pez Le digas al pez ¿Cuál no es el pez? Ese pez me sopa Ese pez me perdió Mira mi hijo Se me perdió Se me perdió Siro no lo tomo ¿Que vespresarenta en inglés? Viene secretario Saluda ¿Aca lo viena mujer? ¿Usted dice o qué? No lo practica. No lo practico muy. Mira la tele de acá, macho. De acá tengo que ver mejor. Ahí estamos. Lo echamos. Ándale, traen al ejército. Ahora ya me caló. ¿Qué? Ahora ya me caló. Ahora ya me caló aquí. La mano es pronto. Me caló aquí. Fuentes. lipecitos. Filmedia con caminos. енных. Los mineros son discípulos. Vamos vamos a pegar los demónores. Los mineros son los espinos gráticos... Másあれa que el viernes son losолетarios. Muy breve. Tú decías que el viernes estaba en Eldorado. Que la complained déjero. Le dije que el viernes se sabe que le faltafo que tejer. Toda la mierda para esas Hayır. Dóna esta pregunta. es neto es 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 ¡Gracias! 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 Gracias Santísima Virgen porque recibiste el prodigio hermoso del Verbo Encarnado en tu seno purísimo nosotros te recibimos también a ti nuestra señora llena de gracia danos la indulgencia la alegría, la paz danos al Redentor en nuestro corazón Señora nuestra hace dos mil años de nacimiento de tu hijo queremos ofrecerte nuestro corazón de nosotros, de esta parroquia queremos que nuestras preocupaciones de nuestra madre que nos estén ani de nuestra misma de ahí y que nos pida con nuestras lejusas y que nos pida que nos pida de sucesita y que nos pida con nuestro sentido y que nos pida de sucesito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!